Hola Sagitario, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Sagitario, septiembre dos mil veintitrés, estas energías quieren platicar contigo, vamos a ver de qué se trata este mes, ¿vale? Acuérdate, si eres de edad más avanzada, mis lecturas también son para ti, ¿vale? Recibirás mensajes positivos, negativos, lo que sea, como el te lo tenga previsto para darte, ¿ok? Ok, vámonos, wow, la libertad, fíjate nada más, ¿vale? Sagitario, estamos hablando en el mes de septiembre sobre todo de un Sagitario que está liberando energías, liberando decretos, liberando posibilidades, liberándose de conductas, de personas, ¿no? De lo que sea, pero sobre todo es la facilidad de liberarse, la facilidad de ser creativo, la facilidad de comprometerse con todo y con nada y vivir sin apego, sin absolutamente nada que se pueda cruzar en tu camino negativamente. Es decir, Sagitario, que el mes de septiembre te regala ya comenzar de nuevo oportunidades nuevos, amores nuevos, ¿no? Enamoramientos nuevos, yo qué sé, compromisos nuevos, lo que sea. Lo único que te pide es que seas positivo, que no pierdas las ganas de experimentar algo, que trates bien a tu yo interno, que trates bien a tu mascota, ¿vale? Que seas generoso, generosa, perseverante, disciplinada, ¿no? Alegre también. Que no te preocupes tanto, que le des inicio nuevo a tu armonía, a tu dinero, a tu orientación sexual, si gusta, ¿no? Que seas optimista, que creas energía positiva, que mucha gente depende de ti, de tus vibras, de tu conocimiento, ¿no? De tu manera de ser, de tu plática, de tu simple existir, Sagitario. Yo veo un Sagitario que va a soltar, que le van a reventar las venas de harto ya, o harto ya de aguantar. Un Sagitario más consciente, un Sagitario que todas las cargas de la familia, de los nietos, de la pareja, ¿no? De las pérdidas, le está cansando. Tenemos un Sagitario que, en el día 5, ¿vale? Va a poder hacer un viaje aquí, en tu interior. Un viaje hacia la frialdad que habita dentro de ti, a veces por falta de amor, por falta de atención, por muchas molestias, por tristezas, por sombras, por depresiones, por nostalgia. Estás decepcionada, decepcionado. Sácatelo. Sácatelo. Aquí tienes la libertad de sanar. Aprovecha que la vida te regala una nutrición, una experiencia, una fortaleza nueva. Renuncia a lo tóxico. Renuncia a personas que no son válidas para ti. Renuncia a lo que sea necesario. Ponle punto y final y alégrate porque tu niñez, ¿vale? Te mostró una parte hermosa y te mostró una parte dura. Tu madurez, conforme ibas creciendo, te mostró cierta sabiduría y cierta desconexión. El mes de septiembre se trata de que el mensaje que tengas que recibir llegará. El camino que tengas que enfrentar se dará, ¿vale? La alma llama gemera que está en tu vibración, que está en tu vibra, que está en tu frecuencia se dará. El embarazo se dará. Temas con madres, con familia, con lo que sea, se dará. Si tienes un fallecimiento en este mes de septiembre o si alguien falleció hace poco como que hace mucho, si tú tienes la necesidad de platicar con una alma que falleció o que va a fallecer, hazlo a través de las energías, a través de la comprensión, a través del dolor, a través del amor, a través de la honestidad. Yo veo aquí a un sagitario que se va a tomar la libertad a huir y aclarar que en el amor llegan personas, llegan almas llamas gemelas, llegan parejas nuevas, llegan parejas donde se van a hacer intercambios, llegan amores del pasado, llegan personas que dices, ¡ay, qué sexy! Pero no será nada. El amor va a ser la caja de Pandora para ti dependiendo cómo lo vayas a estar manejando. Tienes fuerzas, tienes energías, tienes dinero, vas a recuperar dinero, vas a avanzar, vas a crear, vas a procrear, ¿no? Vas a ser exitoso, exitosa, pero tómate las cosas con calma, tómate las cosas con facilidad, ponle orden, ponle disciplina, ponle valentía a estos asuntos, ¿vale? Es importante que aquí, sobre el día 5, 6, 16, 17, 27, 7 y 3, tomes un poquito de descanso para tu alma, ¿vale? Ponte las pilas cuando ves que una persona te está traicionando, ¿vale? Ponte las pilas si ves que un amor se está yendo de tus manos, ponte las pilas para hacer un tratamiento, ponte las pilas para una compra y venta, lo que sea. Ponte las pilas para no caer en soledad, para no caer en puntos de vicios o lo que sea, ¿vale? Es importante aquí, Sagitario, que sepas que la vida tiene muchos colores. D, E, D, E, C, B, K, L, W, M, P, X, G y la V. Sagitario, adapta estas letritas y los números que te dije al principio, ¿vale? Porque pueden ser muy importantes en el mes de septiembre o en tu vida. Sagitario, yo te veo muy generoso en el momento que estás feliz, en el momento que estás libre, en el momento que estás sanado, sanada, en el momento que estás, pues, dispuesto a ser exitoso, ¿no? Pero también te veo con un poquito de desequilibrio si tu propósito no lo logras, que si tu propósito no es auténtico, ¿no? Tienes el libre albedrío a ser inspirada, inspirado, o tienes el libre albedrío de no hacer nada. Tú tienes el libre albedrío porque tú eres el cartógrafo o la cartógrafa de tu destino. ¡Wow! Sagitario, si quieres saber más, escríbeme a través del WhatsApp y con mucho gusto podemos hacer una lectura privada. Acuérdate que tengo muchas ofertas, dependiendo del país que vienes, escríbeme hasta el 70% de ofertas en mis lecturas. O sea que escríbeme y aprovecha para yo poder ayudarte de una manera más cercana todavía. Un abrazo y nos vemos. Bye.